Desde el pasado 21 de enero, con tan solo googlearlo, cualquier observador del mundo podrá recorrer la sala de lectura de uno de los recintos bibliográficos más importantes de México, la Biblioteca Histórica José María la Fragua de la UAP, y a admirar dos de sus colecciones más extraordinarias, los códigos Sierra Texupan y Yanghuitlán y los grabados de Rembrandt Van Ryn. Esto es posible gracias a que Google invitó a la UAP a digitalizar dichas obras para integrarlas al catálogo Google Cultural Institute, el museo virtual de este popular buscador, en donde se comparten más de 200.000 obras de arte, 6 millones de fotos, videos, manuscritos y otros documentos de arte, cultura e historia. La invitación de la multinacional llegó a los especialistas de la UAP luego de que estos colgaran en el sitio web de la biblioteca dos recorridos virtuales, una de la sala de lectura y otra de uno de sus repositorios. De tal forma, los amantes de la cultura y las artes del todo el mundo ya no necesitarán de un avión, les bastará únicamente una computadora para apreciar un total de 134 imágenes digitales, 26 del código Yanghuitlán, 62 imágenes del código Sierra Texupan, así como una selección de 46 grabados de Rembrandt Van Ryn, que datan del siglo XVII. Gracias al talento y la tecnología de los universitarios de la UAP, los ojos del mundo miran hacia la biblioteca histórica José María Lafragua.